¡Salsa Casino! La chiquilla Marielena, con su forma de gritar, y su risa tan completa, a mi me pone a sudar. ¡Salsa Casino! Su figura de guitarra, no me deja respirar, caballero yo te siento, que me voy a desayar. ¡Salsa Casino! Ahí están acostándolo, muchachos. ¡Salsa Casino! 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 ¡Salsa Casino Casino! ¡Salsa Cas Casino! ¡Salsa Casino Casino! ¡Salsa Casino Casino Casino! ¡Salsa Casino Casino Casino! ¡Salsa Casino Casino Casino! ¡Salsa Casino 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 Casino! Todos ganaron, hecho ordinario. Gracias niños, gracias maestra.